Nostalgia, flor de caída, le desombra a mi verso un mediodía Y entonces con un poco de nostalgia y mucho de inocencia Te la escriba, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira Te debo una canción que se parezca a la gente de tu pueblo Más sencilla, aquella que con las manos te socava Y te hace parir, fecunda la semilla Te debo una canción jamás cantada Acaso una canción que nunca, pero nunca, nunca escriba Te debo una canción enamorada Que esté, que esté como naciendo Patria mía Patria Patria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!